Hola, bueno y como no podía faltar vamos a hacer la prueba con el mítico y fabuloso 5150 Van Halen. Lo mismo, vamos con la Lone Star con dos parlantes Black Shadow y vamos con la Rectifier 212, dos vintage TV ingleses. La guitarra nuevamente la Pi Custom Shop año 2005, aniversario 40 con la firma de nuestro patrón Harley Pi. Bueno, ahí va, empiezo con la Lone Star y vamos con la Lone Star. ¡Lonar! 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 Estoy tratando de que estos videos salgan en una sola toma porque es una saga de tres videos. Empecé con el Mark V, luego pasé al Rivera y ahora estoy con el 5150, el cual también está a cuatro ohmios y las cabinas las tengo a ocho ohmios. Bueno, vamos ahora con la Rectifier 212 vintage TV. con la Rectifier 212 vintage TV. ¡Lonar! 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 Bueno, ese fue el 5150, que obviamente no podía quedarse por fuera de este humilde comparativo del día de hoy. Las cabinas me desahogí y el LON estar usado como cabina. Ok, un abrazo, chao. Comenten. ¡Lonar!